Se que no debo pedir otra oportunidad Amar no se puede pedir, solo se puede dar Hoy me gustaría hacer un pacto con el tiempo Y no vivir, verte partir Lo normal sería decir que tengas suerte y adiós Pero nunca te mentí, no puedo vivir sin tu amor Para que no me vayas, he estado tanto tiempo Entregándome todo, sin dejar nada dentro Para que no me vayas, hoy estoy suplicando Que me perdones todo, aun sin saber que eres yo Para que no te vayas Tus palabras me colmaban de felicidad Hoy son dardos que se clavan y me hacen sangrar Sangre que sale de mi alma y gota a gota secará Con cada paso quedes atrás Lo normal sería decir que tengas suerte y adiós Pero nunca te mentí, no puedo vivir sin tu amor Para que no me vayas, no puedo vivir sin tu amor Para que no me vayas, he estado tanto tiempo Que me perdones todo, aun sin saber que eres yo Para que no me vayas, no puedo vivir sin tu amor Para que no me vayas, no puedo vivir sin tu amor Para que no me vayas, no puedo vivir sin tu amor Para que no me vayas, hoy estoy suplicando Que me perdones todo, aun sin saber que eres yo Para que no me vayas No te vayas